Hermana de las actrices Matilde y Mercedes Muñoz San Pedro, debutó muy joven en el Coliseo Imperial, integrándose luego en las compañías de Rosario Pino, Enrique Borràs y Lola Membribes. Su aparición en el cine no se produjo hasta sus 44 años. En la película La Dolores, de Florian Rey, protagonizada por Concha Piquet, especializándose desde entonces en personajes secundarios y de tono cómico. En 1946 formó su propia compañía de teatro que la mantiene alejada de las cámaras durante 10 años, en los que realizaría sucesivas giras tanto por España como por Latinoamérica. Vuelve a la gran pantalla en 1955, de la mano de José Luis Saez de Heredia, con historias de la radio. Quedando a partir de ese momento asociada a un personaje que, con matices, repetiría en la mayoría de sus películas posteriores. El de una abuelita simpática y despistada que recrea a lo largo de más de 50 películas. Casada con el actor Manuel Soto, su hija, Luchi Soto, se dedicó también a la interpretación. ¡Gracias! ¡Gracias!